Hola, soy Finestra. Hola, Emanuel Suter. Y estamos aquí en este... No, 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 no podemos decir que estamos acá, no corta, pero... ¡Ah! Nadie sabe. Nadie sabe, por eso es un sorprendente que tenemos ahí. Solo un solo año, no, a toda la gente que nos sigue, a ver a la onda, deseando que tenga prosperidad, esas cosas, ¿ya? Ya, tú hablas con el presidente, así que dale, empezamos, ya, ya, ahora sí. Estamos aquí para saludarlos y desearles un feliz 2013 y que sea un año increíble para cada uno de ustedes, lleno de magia, de ilusión y buena fortuna y que disfruten y pasen con sus familias y todo eso. Un año cargado de energía, ya que se vienen cosas increíbles en las que estamos trabajando. No se olviden, desde el primero en adelante, de enero, recién, van a empezar a tener información sobre todo lo que estamos preparando para ustedes. Siendo aquí, mira, todavía a punto de ir a cenar, estamos trabajando aquí para todos ustedes. Y nada, que este 2013, de corazón, y para cada uno de ustedes, sea el mejor y... Y nada, de aquí para adelante se vienen cosas muy entretenidas. No dejen de estar atentos, porque atentos a las redes sociales ahí, porque se vienen cosas buenas. Dale. Nos vemos este 2013, que lo pasen bien junto a su familia. Adiós. ¡Chai!